Ya durante estas vacaciones tuvimos la apertura a 30 familias nuevas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, nuestras salas de terapia familiar están totalmente equipadas para que lleguen todas estas familias, pero además contratamos dos terapeutas familiares más, lo que ya ahorita aumenta nuestra capacidad. Tenemos 83 familias ahorita en procesos activos, lo que equivale a más de casi 300 personas las que están asistiendo. Y pues bueno, los sábados ya aperturamos más horario de 8 de la mañana a 3 y media por si alguna familia lo necesita. El principal problema es la dinámica familiar, que a veces no sabemos enfrentar las crisis ante algún cambio de la familia. En segundo lugar están los problemas de pareja, que pues principalmente los problemas de comunicación. Y en tercer lugar el duelo, que a veces no identificamos que la pérdida de algún trabajo, la pérdida de algún ser querido, incluso la pérdida de la propia salud significa un duelo y que hay que trabajar. De hecho, en estudios que hemos hecho, en diagnósticos, hemos visto que una de las principales causas de los problemas en las familias son las crisis económicas. Tenemos un taller diseñado especialmente para economía familiar, que les ayuda a las familias a que sepan cómo manejar sus gastos y cómo también manejar sus ingresos para que no caigamos en estas crisis y así no nos pase este tema de las crisis familiares.